¿Quién dijo amigos? Si te conozco más desnuda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca Si se te va la mano con un par de copas ¿Y quién dijo amigos? Si te conozco más desnuda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca Si se te va la mano con un par de copas Me adueño de ti, de tu forma de ser Me encamando tus ganas, te hago enloquecer Me encamando tus ganas, te hago enloquecer